Vamos a cambiar de tema para contarles que un incómodo momento vivió el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, luego de ser insultado y grabado por un pasajero de un vuelo en el que venían a Chile. La acción, que obviamente fue repudiada transversalmente en el mundo de la política, nuevamente abrió el debate sobre la línea que define el límite entre la libertad de expresión, que algunos malentienden y malusan, y el derecho a la privacidad y a la honra. ¿Se está libre, Ángel? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es delito grabar a alguien sin su consentimiento. Comunista. Insulto que daba cuenta que no solo era un video, sino que, aparentemente, un intento por sacarlo de sus casillas. Fue la incómoda situación a la que se vio expuesto el ex candidato presidencial y actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Te voy a grabar yo aquí. Grábame. No lo digas. No, yo respondo. Comunista. Que ordinario. Sí, sobre ordinario. Que ordinario, sí. Todo ocurrió en un vuelo hacia Chile cuando el pasajero que iba sentado delante de la ex carta comunista a la presidencia comenzó a grabarlo y a insultarlo, siendo increpado por la pareja de Jadwe. Agradezco profundamente las muestras de cariño y solidaridad. Las expresiones de odio jamás resolverán nuestras diferencias y están muy lejos de ayudar a robustecer nuestra democracia. Suerte de FUNA que generó un rechazo político transversal. Está recibiendo la medicina que ellos nos han tratado de dar a nosotros. Yo lo encuentro lamentable. No apruebo el bullying. No apruebo. Una sociedad que recurre a las descalificaciones y a métodos exclusionistas totalitarios es la que tenemos que rechazar. Creo que hay que reflexionar mucho más profundo respecto de lo que es la libertad de expresión y también lo que es atropellar los derechos privados de las personas. Incluso que se deba legislar al respecto. Y justamente ese punto se tomó el debate. El límite entre derechos. El avance de la tecnología permite una inmediata viralización de este tipo de situaciones. No le falta un trabajo legislativo. La legislación nunca es acorde a los cambios tecnológicos. La legislación siempre va mucho más tardíamente. En este caso particular, eso sí, no habría falta alguna más allá de los insultos. Es muy difícil con la legislación que tenemos considerar una situación tan desafortunada como esa como un delito. Perfectamente la línea aérea podría tomar medidas. Pudo haber tomado en ese mismo momento. Puede estar en los contratos. Pueden prohibirle no viajar nunca más. Según explica, no hay falta porque la grabación era un personaje de connotación pública en un espacio público. Los insultos, eso sí, podrían haber sido tomados como injurias. Casos que se repiten. Funas han vivido parlamentarios como Jaqueline Van Rysselberghe o Alejandro Navarro. En buena parte son analogables porque ambas personas están grabando una situación que tiene interés público, que es digna de ser conocida. Son distintas porque en el caso del avión hay un pasajero que lo insulta. Privacidad o libertad de expresión. Situaciones en que lamentablemente nuestra legislación aún no nos da una respuesta clara dónde se encuentran los límites.